Son las 6.49 minutos de la mañana y un drama, viven tres jugadores de fútbol colombianos que viajaron a Ecuador para vincularse a un equipo profesional de ese país, ese era su sueño. Pero según sus familiares, los deportistas fueron detenidos, acusados de tramitar sus documentos como ecuatorianos con información falsa. Por eso estamos en vivo con Eduardo Manzano, quien precisamente contactó a los deportistas y tiene su versión, ¿no? Eduardo, buenos días. Así es, Juan Diego, muy buenos días. Igual para todos los televidentes. Pues miren, estos jóvenes fueron contactados aparentemente por un entrenador del municipio de Puerto Tejada con un empresario ecuatoriano que los llevó a Quito con el objetivo de vincularse al deportivo Quito. Lo que dicen las familias es que el mismo equipo estaba tramitando o cambiando los datos de estos jóvenes para poderlos vincular como si fueran ecuatorianos y así obtener un dinero de la federación de ese país. Esta es una versión que por supuesto está en materia de investigación. Las familias están pidiendo la intervención de la Cancillería colombiana porque los jóvenes de 19 a 22 años, aproximadamente sus edades, están detenidos hace tres meses en Ecuador. La pesadilla para estas tres familias inició cuando recibieron un mensaje por Facebook avisándoles que sus hijos estaban detenidos en Quito, Ecuador. José Luis García y Jordán David Vázquez Chará, de 19 años, y Alexander Rodallega, de 22, viajaron a ese país para vincularse como futbolistas del deportivo Quito. Pero según sus familiares, allí les modificaron sus documentos y por eso fueron capturados. Con lo cual en el registro civil lo detienen a él por presunta falsedad ideológica, donde le están modificando la nacionalidad y le están modificando la edad. Según la denuncia, por cada joven les exigieron desde Ecuador cinco millones de pesos para gastos de alojamiento y trámites para vincularlos al equipo. Cada rato que mandaba el director técnico, mandaba pedir plata. Y acá de Colombia se le mandaba el dinero. En medio de su angustia, las familias piden a las autoridades de ese país que dejen a sus hijos en libertad. Mal de ver a mi hijo que se fue a buscar un sueño y por buscar un sueño salió involucrado en un problema legal. El entrenador de fútbol, Edwin Galeano, quien contactó a los deportistas con el empresario ecuatoriano, asegura que estando en ese país tuvo diferencia con los jugadores, por lo cual perdió contacto con ellos y no sabe lo que está sucediendo. Por causas, motivos de indisciplina, pues yo me desentendí del caso de allá de Ecuador y ellos manifestaban que van allá porque tenían familiares allá. En los próximos días se definirá la situación jurídica de estos tres jóvenes cuyos sueños de ser jugadores profesionales terminó en una pesadilla para ellos y sus familias.